Día 17. La Olimpiada de la Prosperidad. Del reto de 90 días. Ya eres una persona próspera, 100% de las veces. El único problema es que seguramente no estás consciente de ello todavía. Es por esto que leer tu plan de negocio para la prosperidad y colocar tu aportación en tu contenedor y repetir la afirmación y bendecir son acciones tan importantes. Cada acto repetitivo crea conciencia acerca de la prosperidad, de la misma forma que el ejercicio repetitivo desarrolla los músculos. Así es que pretende que estás entrenando para la Olimpiada de la Prosperidad y lee tu plan, reafirma lo bueno en ti, da tu dinero y bendice tu mundo hoy. ¿Acaso es una medalla de oro de la Olimpiada de la Prosperidad la que veo en tu futuro? Mira, sí lo es. La acción del día. Lee nuevamente tu plan de negocio para la prosperidad. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día. Cuando perseguí el dinero nunca tenía suficiente. Cuando le di sentido a mi vida y me enfoqué en dar de mí y de todo lo que llegara a mi vida, entonces obtuve la prosperidad. One day. La afirmación del día. Ya tengo todo lo que necesito. La afirmación del día.